En esta noche me siento contenta, en esta noche, en esta noche Aparecido a lo que condenaba, aparecido, aparecido No se conoce nada a él, me ha mirado a todos los hijos tiernos Y me ha quedado en la puerta suya, atriando por la libertad Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad No le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con el pecado Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta la queremos y somos ¡Gracias! ¡Gracias!